Sí, al final, como tú dices, ser Guipuzcuana y poder seguir en el club que tanta ilusión te ha transmitido y tanta ilusión te da siendo de aquí, pues al final es un orgullo para mí poder seguir. Sí, al final he tenido un año duro, sobre todo al principio, luego la segunda vuelta sí que me he sentido mejor, yo creo que he hecho un buen trabajo, me he sentido muy feliz y al final se agradece que reconozcan ese trabajo. Sí, al final tenemos un equipo joven que hemos demostrado que podemos hacer grandes cosas y al final nuestro objetivo siempre va a ser crecer y de cara al año que viene, pues otro tanto, el objetivo va a ser el mismo y vamos a luchar por ello. Sí, una jugadora que termina siendo muy protagonista en el equipo, entonces la renovación de Ane es muy importante para el equipo, para el club, una jugadora de la cantera también, Guipuzcuana, que lleva cuatro años, pero este año yo creo que ya se ha consolidado en primera división.